Hola, esto acaba de suceder, mucha atención, hace unas horas. Bienvenidos a su canal. Farándula al día. Tenemos noticias de últimas horas. El emotivo mensaje de querida presentadora al último adiós de su mamá. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este video para que te enteres de todos y cada uno. De los detalles. A través de su cuenta de Instagram, la presentadora de noticias RCN dio a conocer la noticia del fallecimiento de su mamá. Estas fueron las palabras. Te abrazo hoy y siempre, madre mía. No me sueltes nunca. Así fue la descripción que puso la presentadora del noticiero del canal RCN, Inés María Sabaraín, junto a una fotografía en blanco y negro con la que despidió y anunció la partida de su mamá, Inés Pinto Elías. Aunque no se han revelado detalles del deceso, Sabaraín ha recibido mensajes de apoyo y condolencias por parte de colegas y amigos. La publicación se realizó el pasado 10 de febrero y horas después. La presentadora posteó una nueva foto junto a sus dos padres. En ella escribió, unidos siempre a ti mi Iné, y tranquila que yo te cuido a tu Orly. Asimismo, el también presentador Jorge Alfredo Vargas y esposo de Inés María, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía con su suegra, con un largo mensaje. Iné, desde el cielo seguirás iluminando nuestro camino. Seguiremos tus pasos, tus enseñanzas, tus consejos. Todos los momentos vividos y compartidos pasan como una película por nuestra mente y los recuerdos están más. El presentador extendió el mensaje contando cómo la conoció y lo especial que llegó a ser para él. Desde el primer día que nos conocimos en la playa de Santa Marta, cuando tu hija, el gran regalo que Dios me dio, nos presentó, siempre supimos que sería por siempre. Luego, tantas charlas y consejos que te aprendí en esos eternos y deliciosos baños en tu mar inmenso del que nunca queríamos salir, escribió Vargas. Gracias por enseñarnos a ver con los ojos del alma y la generosidad del corazón. Te extrañaremos señora In, Mem y Ine, suegra. Por siempre, concluyó el texto del presentador. Inés María Zavarain Pinto, Santa Marta, Magdalena, Magdalena. 27 de agosto de 1969, es una comunicadora social, periodista y presentadora colombiana. Actualmente está a cargo de la presentación de la emisión central de Noticias RCN en el canal RCN. Es la segunda hija del matrimonio de Orlando Zavarain Riascos e Inés Pinto Elías. A los cuatro años de edad, se fue a vivir a Santa Marta para llevar a cabo sus estudios de primaria en el Colegio Divino Niño y el bachillerato en el Colegio La Presentación. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén bien. Informados de la farándula.